¡Adiós! ¡Suéltame, que calquilada, mamá! ¡Síganle a los médicos, sí! ¡Santo eres mi Rey Dios Todopoderoso! ¡Las veinticuatro horas! ¡Ay, canto! ¡Yo te alabaré! ¡Eres un Dios real! ¡Las veinticuatro horas! ¡Santo es mi Señor! ¡Las veinticuatro horas! ¡Yo te alabaré! ¡Las veinticuatro horas! ¡Yo te adoraré! ¡Vamos alabaré! ¡Santa! Saltando y dando vueltas ¡Yo te alabaré! Saltando y dando vueltas ¡Yo celebraré! Saltando y dando vueltas ¡Yo te alabaré! ¡Te alabaré! ¡Sí, Señor! ¡Señor de Jesús! ¡Te alabamos, mi Rey! ¡Con todas mis fuerzas! ¡Te alabaré! ¡Fuera la hechicería! ¡Fuera! ¡Fuera la bruja! ¡Ahora salen en nombre de Jesús! ¡Fuera la bruja! ¡Señor! ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Señor de un restaurante! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor de Dios! ¡Sí! O porque va a tener que devolver todo aquello que se ha robado Allí porque el grande está ahí Para ir a la loma, sí Ahora, 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 ahora No, 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 no Porque no hay lugar No hay lugar para hidratar a la maseg Solo esa presencia Esa presencia santa Donde está el grande Donde está el poderoso Los demonios tienen que huir, tienen que salir Llega la loma, sí, le levante, sí Ahora Se, le levante, sí Se, le levante, sí Se, le levante, sí O viene el fuego que consume todo Todo, todo se pude el chugo que te ata y se libre a lavarle Vamos, silencio de Dios Toma tu lugar y gane el alma Toma tu posición Porque siga la alma Santo eres Oh Rey Todopoderoso Santo, Santo Aleluya, rey de reyes, al todo poderoso Cristo viene ya, Cristo viene ya, Yeshua viene ya Aleluya, rey de reyes, Aleluya, rey de reyes Aleluya, el todo poderoso, Aleluya Aleluya, rey de reyes, Aleluya, rey de reyes, Aleluya Como iglesia de Dios, alábala el todo poderoso Porque Él es el grande, ¿sabe? Él es el todo poderoso Nadie, 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 nadie puede con Él Es más, todas rodillas se doblan delante de su presencia A Él quien servimos, a Él quien amamos, a Él quien adoramos Alábala el todo poderoso, porque Él vuelve pronto por su iglesia Aleluya, Aleluya, rey de reyes, Aleluya el todo poderoso Vamos iglesia, alábala el rey de reyes, alábala el grande Alábala el todo poderoso, Santo eres mi Señor Aleluya, 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 rey de reyes, Aleluya, rey de reyes, Aleluya Jesúa viene ya, Jesúa viene ya, Aleluya, Aleluya, Aleluya Quien a decir, alabamos el Padre Yahweh, aleluya Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Maravillas, prodigios, milagros, sanidades, liberación, restauración Reciben la alabanza, reciben la alabanza Reciben la alabanza Reciben la alabanza Hablando nuevas lenguas, hablando nuevas lenguas Aleguer al enemigo Oh, que no se apague el fuego Que no se apague el fuego Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Te toca, te toca, oh así como este aire fresco es su presencia aquí Es su presencia aquí y donde estás en el centro y al último, recibelo Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Más, 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 más Llénate más Es el fuego del espíritu santo, aquí lo estoy sintiendo, aquí se está moviendo, cierra tus ojitos a la baler Llénate más, llénate más, llénate más, 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 más Llénate más de su presencia del espíritu santo e iglesia de Dios Vamos todos juntos alábales rey de reyes Vamos alábales al todo poderoso, santo, 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 santo eres mi rey Con las palmas Aleluya, aleluya rey de reyes Aleluya alábales al todo poderoso Aquel que hizo los cielos y la tierra santo Aleluya rey, aleluya rey de reyes Alábales al cielo de Dios Vamos alábales 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 Aleluya rey, 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 aleluya rey Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Oh, es el toque, el toque del espíritu santo te lleva al cambio Oh, el toque del maestro te sana Oh, desaparece esa hemorragia, desaparece Desaparece, se manda tu cuerpo, desaparece Ay, de toda mi iglesia Y digo conmigo Tócame, lléname con tu poder, tócame, lléname más de ti Cuando tu gloria desciende, suceden cosas grandes Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Cuando tu gloria desciende, suceden maravillas Toda rebelión, toda rebeldía sale de tu casa Ese espíritu de rebelión que se metió en el corazón de los jóvenes Sale ahora 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 Se va ahora en el nombre de Jesucristo Yo soy libre 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 Somos libres Somos libres Somos libres por Cristo Santo Somos libres por Él Santo Somos libres por Él Aleluya Aleluya Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios Todopoleroso, Santo es el Grande Aleluya A su nombre, a su nombre, a su nombre Alabale al Rey, alabale al Rey, alabale al Rey, alabale al Rey, alabale al Rey Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Santo Alabale al Rey, al Todopoderoso, mientras que usted le alaba al Señor El Señor va moviendo su mano preciosa, ahí por el cual lo que usted tiene ahí en su corazón Alabale al Grande, alabale al Rey, al Rey, al Rey, al Santo Cuando tu gloria descienda, suceden cosas grandes Cuando tu gloria descienda, suceden maravillas Cuando tu gloria descienda, suceden cosas grandes Cuando tu gloria descienda, suceden maravillas Fuera la división, fuera la división, fuera el espíritu de muerte, fuera, fuera, fuera Pero no, aqui hay que decir, debajo de tu familia Y que sea, se lo vaya aceso Todo principado de alcoholismo y drogadicción ¿Sale esta? Se va de tu casa, salen tu casa, se va de tu casa Todo principado de muerte de robo se va Todo plan de separación, de divorcio Todo que el diablo mira envió sus hechizos Para destruir tu casa, tu matrimonio Se va, dile, se va Sale, sale el nombre de Yeshua Ahora se va Hay reconciliación en los hogares Y las familias Reconciliación, perdón Aleluya A empezar de nuevo A empezar de nuevo con la ayuda de Dios Con el favor de Dios Este 2024 Que se acerca Tiene que vivir en victoria En bendición A Maribakia y Samaque Se va, amigas Prepárate, prepárate Más, más, más ¡Tú can dealer de tu poder! ¡Tú can에 llenando, my heart! ¡Tú can neman bitster! ¡Tú can neman bitster! ¡Tú can neman bitster! ¡Tú can neman bitster! ¡Te Ahí te está tocando, ahí te está llenando Ahora dale al fuego, recibe impartición Recibe el manto, recibe el manto Así la mía, así la mía, así la mía Se va toda la secuela de tus pulmones Se va, se va, esa secuela de tuberculosis Se va, imagínense, se va, se va Se va, se va, se va Tú que me llename con tu poder, tú que me llename más de ti Tú que me llename con tu poder, tú que me llename más de ti Hay más, 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 está soplando el Espíritu Centro Como un viento recio sobre este lugar Como un viento recio su presencia No, más, más, recibe, no, recibe, no, recibe Recíbelo, recibelo, recibelo, recibelo Iglesia de Dios Hey, recibe presencia, presencia Presencia, presencia, presencia Presencia de Dios Así la mía, así la mía, así la mía Así la mía, así la mía Así la mía, así la mía Vamos, iglesia de Dios Créelo, 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 créelo Hey, el Señor va haciendo la obra preciosa Hey, hey Cuál haya sido tu necesidad Créelo, créelo, créelo Créelo que lo verás Ay, la mía, así la mía, así la mía Porque el que todo lo puede ser Ay, la mía, así la mía, así la mía Santo Gracias al Espíritu Santo Gracias por tu amor Gracias al Espíritu Santo Tú estás aquí Agradece, agradecele a Él Santo Gracias al Espíritu Santo Gracias por tu amor Gracias al Espíritu Santo Tú estás aquí Me has dado la victoria Dile, me has dado la victoria Las fuerzas La salud La bendición Nada de nada Nada de nada Nada me faltará Nada de nada Nada de nada Nada me faltará Pues todo lo tengo Y todo lo juego Él es mi pastor Pues todo lo tengo Y todo lo juego Él es mi pastor Declaro Que todo lo tenemos con Cristo Él es nuestro proveedor Dios También Ya ves mi pastor Sí, Señor Nada me faltará Ya ves mi pastor Nada me faltará Ya ves mi doctor Él es mi sanador Sí, Señor Nada de nada Nada de nada Nada me faltará Nada de nada Nada de nada Nada me faltará Pues todo lo tengo Y todo lo juego Él es mi pastor Pues todo lo tengo Y todo lo juego Él es mi pastor Todo lo tienes Todo lo tienes Todo lo tenemos Todo está completo Solo nos falta A Jesucristo Al Espíritu Santo En otros corazones Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu Espíritu Santo Tú estás aquí Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Gracias, Rey Todo poderoso Aleluya Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo eres mi Rey Dios Todo poderoso Aleluya Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias por tu amor Levanta tus manos Y dilo Gracias, Espíritu Santo Tú estás aquí Gracias, Espíritu Santo Gracias por tu amor Gracias, Espíritu Santo Tú estás aquí Alábalo al Espíritu Santo Dile buenas tardes, Espíritu Santo